Al mediodía de este martes, el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo a magnitud 3.9 en la escala de Richter a 64 kilómetros al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca. El sismo se registró a las 11.56 horas y tuvo una profundidad de 53 kilómetros en la zona de origen con latitud 15.65, longitud menos 95.41. El Sistema Estatal de Protección Civil activó la revisión en las regiones donde se percibió el sismo para determinar daños o lesionados. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras el movimiento telúrico no se espera la generación de un tsunami.